Hoy vamos a hacer el reto más viral que existe en internet y es el de adivinar las latas, ¿vale? ¿Quién pierda? ¡Castigo! Ninguno Uno Ninguno Dos Uno Correcto ¡Madre mía! ¡Veintitrés con veinte! ¡Madre mía! ¡Ya! Dos Uno Dos Uno ¡Eh! ¡Dos! Todos ¡Veintiuno con sesenta y dos! ¡Dios! Ya Ninguno 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 Dos ¡Todos! ¡Dios! ¡Doce con dieciocho! ¡Veintiuno con sesenta y dos! ¡Ya! ¡Todo! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Veintiuno! ¡Señor mismo! ¡Señor mismo! ¡Señor mismo! ¡Te ha tocado el castigo! ¡La ganadora se lo va a echar! ¡La ganadora se lo va a echar! ¡Te vas a exprimir medio limón en la boca! ¡¿No?! mañana más y mejor 2000 likes y hacemos otro